Bájalo un poquito, Carlito. Le gustó, le gustó. Mira, yo tengo Bad Bunny. Tengo... Estas panas, estas panas se fueron a fuego con Bad Bunny, viste, pero tengo, tengo, tengo información, papi, de las panas estas. Tengo información. Sí, tengo mucha información de estas panas. El panas se le olvidó el cue, pero está bien. ¡Qué porquería! Eso lo practicamos como dos horas, ¿verdad? Enviate, enviate eso, para nada. Tengo información de las panas, papi. Las tengo con nombre. La pana del trajecito verde se llama... El podcast, 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 el podcast. Hablando de shit, me he dedicado. No se salva a nadie, aquí todo el mundo va quemado. Prepara lo tuyo, que lo nuestro está enrolado. Sincero y su porillo, que estos son unos zafaos, que estos son unos zafaos. El podcast, 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 el podcast. Nicolai Cs. Bienvenidos una vez más a este de tu podcast número uno. ¿Qué es lo que pasa eso? Medicados hablando shit. Hoy tenemos casa llena. Tenemos casa llena. ¡Oye! Yo soy loco explotando. Yo soy loco explotando eso, hasta que hay que barrerlo. Ese es uno, oye. Coño. Asustar al pirata. Bienvenido, pirata, que hace tiempo no estaba aquí. Ah, no, papá. Miss everybody. Welcome. Thank you for having me back. Aquí con ustedes, el pirata papi de Pine Hill, desde las playas de Pine Hill, en vivo y directo. Legalizing. Nosotros también se encuentra hoy, Calo. Calo Music. Dímelo, dímelo. Calo PR en todas las redes sociales. Tenemos una invitada especial. Hoy tenemos a Maggie. ¡Ey! Ella se llama Margie, Margie. Pero todo el mundo le dice Maggie. Maggie. Pero como quieran. Yo le le pongo. Por culpa mía, por culpa mía. Y como siempre, en los controles de la bestia, Carlitos. Let's go. ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Leglaiza! Qué vacilo, qué vacilo. Vamos a arrancar esta pendejada, dándole... Vamos a darle, vamos a darle. Dándole un saludo a nuestros auspiciadores, a la gente que hace esto posible, que sin esa gente esto no pasaría. ¿Quiénes son? A la gente de... ¡Increation! ¡Increation! ¡Anaz page! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué más hacemos aquí? ¿Qué hacemos tantas cosas? ¿Qué hacemos el upgrade? Tenemos estudios de música, papi. Que si tienes barra, vienen las pepitas aquí, ¿viste? Y nosotros aquí hacemos que la tengas. ¡Aunque no la tengas! ¡Aunque no la tengas! ¡Ya se pauta! Y un saludito también, un saludito especial a la gente que nos mantiene sin hambre. ¡A la gente de El Sandwich Show! ¡A la gente de El Sandwich Show! Ya tú sabes, papi. Si quieres sandwichitos estilo boricua. Ahí es que... Sandwiches de marisco también. Tienen ensaladitas de marisco bien buenas. Tienen unos conos, unos conitos. Sí, sí, la especialidad... ¡Unos conitos! La especialidad de la casa es el sandwich de carrucho. Sí, pero piratas no son... No son esos conos, piratas. No son los conos esos de tres pesos. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen? Los conos de tres pesos de pasto. ¡Ese pangola! ¡Eso es nuestro! ¡Eso es nuestro! ¡Qué bochinche! Nada, nada. Ya saben, ahí en El Sandwich Show. Y un saludito también a la gente de Wacky Grindr, papi. ¡Wacky Grindr! ¡Wacky Grindr! Chécate, chécate este videíto, papi. ¡Wacky Grindr, papi! Tú pones la gramita aquí, el medicamento, mira ahí... ¡Y ya está, papi! ¡Ya, diabos! ¡Verdadero maquinaria! ¡El verdadero Grindr! No tenemos tiempo para perder. ¿Quieres estos códigos? ¡No quiero eso de Navigares! Pídese la santa. Ya está, ya está. Y un saludito también a la gente que... Bueno, tienen los conceptos, las otras cosas, todos los otros materiales, todas estas pendejas, estas bandejitas, que si el cenicero, que si la... ¡Las alfombras! Las alfombritas de Kuki, que si los platitos para el perro de Kuki, y toda la pendejada, a la gente de... ¡Fortnite Team Smoke Show! ¡Fortnite Smoke Show! Papi, ya tú sabes, ahí consigue todos los accesorios. Esa gente nos traen estas papitas, que la otra vez hablamos de ellas, y no las abrimos, pero hoy las vamos a probar, hoy vamos a probarlas. Y como siempre, tenemos a nuestro experto en sabores, a el pirata de Panheel. Este es nuestro experto en sabores. Este se atreve. Si él se lo come y no lo mata, pues entonces todos nosotros lo probamos también. Esas son de sushi, so la otra vez yo no me atreví a meterla. ¡Fortnite! Eso va a picar. Sushi. No sé, no creo que piquen. No creo que piquen, pero... ¡Zúmbale, zúmbale, zúmbale, que le damos un corto de... Este programa es de media hora. ¡Sushi! ¡Métele, métele! La gente de Fortnite Dink Smoke Show, papi. ¡Está bueno, cojones! I conseguen esos exotic snacks. ¡Está bueno, cojones! Y por último, y no menos importante, un saludito a la gente de We Party! We Party, fiesta in a box. Tú sabes, tú dices que tú quieres tu cumpleaños, tu boda, tu bautismo. El cumpleaños del perro. El pañito del perro, el pichado, el divorcio, qué sé yo. La muerte de la suegra. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Apretá! ¡No sé lo que tú quieras celebrar, viste! ¡Ya probé algunos de estos! ¡No, gracias! ¡Ay, eso! Ya tú sabes, la gente de We Party con el número. ¿Cuál es el número de We Party? 7, 8, 7, 5, 3, 6, 5, 7, 6. Ponlo por ahí con el dedo mágico. ¿Y si no lo escucharon? ¿Y si no lo escucharon? ¿Cuál es? 7, 8, 7, 5, 3, 6, 5, 7, 6. ¡Ey! ¡Wow! O sea, aquí hay más papitas de sushi, si quieren. No, vamos a jancar con esta pendejada, papi. Este fin de semana. Esta semana pasada estuvo buena con cojones. ¿Qué pasó? Pasaron cosas que se acabó. Vamos a jancar con darle las felicidades al pana, a Mr. Benito Martínez, a Bad Bunny. Unos conciertos exitosos este fin de semana. Tuvimos corresponsales por allá. Aquí los va a poner unos videitos aquí. ¿Nalien cogió un cobre? Corriendo. Ah, pues todavía no ha corrido esa vuelta de sushi. Ese ya se acabó porque estaba Bad Bunny allí. Bad Bunny erradicó, erradicó el COVID. COVID cogió un break, COVID cogió un break. Se guardó, se guardó, se guardó. Pero vamos a hablar de lo interesante del concierto. Al final de los conciertos, Bad Bunny se tiró unos speech. Y yo tengo una teoría sobre esos speech. Vamos a escuchar este porque son tres, no vamos a escuchar a los tres. Pero este speech, este fue uno de ellos. Un live, un live producción. La ponieta se hace. ¿Qué está pasando ahí? Aquí le voy a poner el otro Cuando le dice algo al gobernador No está ahí Lo dijo al gobernador Antes de ir a eso que le dijo al gobernador Vamos a ir primero a la estadística ¿Cuánta gente que fueron a su concierto? Arlito, léete eso tú Bueno, fueron 18.700 personas en el Choliceo Presente, viéndolo 9.000 en La Guancha, 7.000 en el Distrito de Timóvil 8.000 en la Placita de Santurce 7.200 en Arecibo, 4.300 en Aguadilla 6.000 en Vega Baja 67.000, otros spots de medallas 1.9 millones por Telemundo Más toda la gente que no está ahí contando Porque la vieron con la cajita trampeada Yo fui uno Ahí está, ahí está Sobre 2 millones Sobre 2 millones 27 Es verdad, es verdad Estos son unos números de eso Pero esas son toda la gente Que la cantidad de personas Que escucharon a Barbón y decirle A Pierluisi huele bicho Huele bicho Te digo huele bicho a Pierluisi Eso estuvo chévere Está bueno que Barbón y se metan un poquito en la política Tengo una teoría de que Barbón y pudiera ser Barbón y pudiera ser gobernador de Puerto Rico Incluso Me voy a ir bien estúpido Incluso podría ser presidente de los Estados Unidos Aunque ustedes no me lo crean Dicen que no me lo van a creer Mira, yo pongo por él Pero tipo, este tipo mueve las masas Y si este tipo sigue moviendo masas de esta manera Y yo lo veo como que bien orador Él es bien orador Él es bien Ese parece huele bicho como quiera Tenemos imágenes Tenemos imágenes de Pierluisi reaccionando a Reaccionando a la A la palabra, a la palabra, a la palabra Por permiso, huele bicho Entiendo que Pierluisi estaba ahí Él estaba Él estaba Mr. Huele bicho Ahí lo tenés, ahí lo tenés Cara de Pierluisi Tiene una cara de un mamao El de mamao bicho, de mamao bicho Huele bicho Volvimos de una pausa comercial En dos la policía y le to Pero Mr. Gobernador de Puerto Rico Tú eres un huele bicho No, pues ya Barbón y se lo dijo Frente a dos millones de personas Y eso es especulando Quizás hasta mucho más, mucho más Mucho más Mucho más que eso Está en el HDMI 3 En el 3 Este, nada Pero donde realmente Este fin de semana pasado Barbón y la pasó cabrón Fue el domingo, papi En el after party Tengo Tengo imágenes de la gozadera de Barbón En el after party Oh, se lo chupaste a la chihuahua Le dio el beso de De nunca Vos de la otra Vos de la otra Vos de la otra Óbvio A Bonnie se la chupó a toa este otro videito también esta pana se fue a fuego está ahí perreándoselo que pasó ahí que pasó ahí bajale el volumen un poco bajale el volumen un poco la mujer se estaba rapando como un scratching pole se fue a fuego aquí lo voy a parar en el momento le midió le midió la maceta y no más está midiendo fuerza la pana y le gustó la pendeja esta fue el primer bájalo un poquito le gustó le gustó mira yo tengo estas panas estas panas se fueron a fuego con Bad Bunny viste pero tengo 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 información papi de las panas estas tengo información tengo mucha información de estas panas el pana se le olvidó el cue pero está bien que porquería eso lo practicamos como dos horas envíate envíate eso tengo información de las panas papi las tengo con nombre la pana del trajecito verde se llama Carla Carla se llama la pana del trajecito verde ajá este la otra no sé cuáles son cuál pero sé que las panas se llaman por aquí yo te vení yo tengo dos panas panas son las que me guindan que yo no nací lo tengo que yo tengo envíate envíate vamos a poner videíto del pana del novio del novio de Carla el novio de Carla se dio cuenta de que Carla estaba por el vacío esas panas estaban de vacaciones en PR Carlito Carlito tú que sabes más inglés ponle pausa él está diciendo que bochiche chécate esto él lo que está diciendo es que a él ella le mandó el video de lo que pasó y ella le dijo que Bonnie la besó a ella porque cortó el video exacto porque ella acropió el video pero entonces cuando empieza a regarse que se va a virar el pana va a ver el video verdadero y le dice mira cante cabrona y por ahí seguimos yo no sabía yo no sabía escucha 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 con tirar medio con los nombres todos todos todas esas mujeres son mujeres casadas con novios y toda la pendeja sabe que las mujeres se van a fuego pregunta aquí a ustedes a los que estamos aquí los participantes de este panel ustedes dejarían que su jeva o su esposa o su novia besa a su artista favorito como que ejemplo si se encuentra su artista favorito es este tipo superman como es que se llama él clarkén no no es carvin que se yo que fíjate superman se encuentra con superman ese es su artista favorito y superman la quiere besar ustedes le la dejarían que lo besara yo no en verdad ay yo no sé yo digo si a menos que sea de parte y parte exacto no pero como tú besas mujer maravilla no pero me entiendo yo voy a decir esto la je va a besa superman y tú vas a decir esto yo creo que no yo voy a decir yo voy a decir mira i'm sorry she's a alicat you know but my girlfriend le besó a millionaire esa tiba esa tiba están soltera esa tiba están cantando la canción de vapor mira termina el videito ese va a seguir a lo siguiente que pasó carlito está diciendo mala mía me estaba medicando estaba diciendo que ya se me olvidó de darle para atrás no me gusta estaba diciendo que él la fue a buscar a ella me entiende y él estaba él estaba pensando como que diálogo mira todo esto es estúpido que si esto es lo otro pero tripeándose a todo el mundo me entiende pero en verdad en verdad el estúpido era él también viste porque todos porque pues todos quedaron ahí mal esos jeos de esas panas quedaron ahí mal y yo he dicho que no somos cosas pero nunca vas a jugar en mi como yo no viste yo te tomé desde el aeroporto viste 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 en este yo he estado en este yo he estado nunca me mencioné una cosa de otra que le metió en tu corazón yo la busqué me entiende ya se estaba quedando conmigo se lo metí un par de veces y en ningún momento ella me dijo que otros tipos le están metiendo la lengua por la garganta y yo dije que Bonnie le metió la lengua hasta el fondo de la garganta a ver chico te míralo te míralo te míralo te míralo chico 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 y después le fronteó a la amiga y yo le sentí a mi amiga y ella me dijo oh me la besó la primera vez y luego la segunda vez tuvo su sangre en mi corazón y fue rico y yo dije oh chico chico oye a ella le gustó la pendeja maldita seria pero al otro día rápido la gente empezaron a sentirse y empezaron la gente a hacer pues sus connotaciones y los meme experts entonces pues viene este pana ofendido antes que no le de play todavía ofendido este pana Georgie Navarro no sé si saben quién es Georgie Navarro es un representante allá en Puerto Rico de la política es Georgie Navarro ofendido porque le dijeron a su gobernador mamabicho perdón huele bicho huele bicho huele bicho en este vídeo él me pareciera que está defendiéndolo vamos a ver cuando él nace en los 90 el sistema eléctrico estaba igual o peor como está ahora claro que sí y yo se lo dije pero decir que el gobernador es un mamatranca es un mamatranco mamatranca no vuelvas a decir si tú me estás tratando de defender no me vuelvas a decir mamabicho no me defiendas y menos en la televisión cabrón yo no quiero que ese pana me defienda nunca pero otro 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 que se desbocó que rápido tiene que estar cagado este pana le da el dominio el dominio posteó en sus redes sociales dice cuenta la trayectoria la leyenda cuenta la leyenda anoche había un concierto gay en el show ese es el dominio el dominio el dominio aluminio así le dicen en aluminio yo ni lo conozco en aluminio que lo prepara así le dice concu este es aluminio este pana se quiere el vocal pero nada esta otra pana que esta pana hay que ser un poquito cuidadoso está bien querida en PR y bueno entiendo que ha hecho muchas cosas buenas en PR que se yo que una mujer que representa Puerto Rico pero léete ahí léete ahí lo que la pana Dagmar se tiró ahí en las redes sociales se tiró un comunicado léetelo ahí Carlito Dagmar dice Dagmar saca la cara por las mujeres del país expresando su repudio por Bad Bunny en el programa día a día que transmite Telemundo no tardaron en entrar de callarla pero ella continuó firme tratan de utilizar la figura de Jorge Rivera Nieves reportero senior para apoyar al artista fabricado saben que por ser mayor y contradictor en la televisión podría ganar simpatía que triste que a sus años cuando la sabiduría de Reynal se preste para los payasadas que lo exponen con tal de ganar rating pero tú sabes ella está hablando mucho ella está hablando más de Jorge Rivera Nieves si si como que están usando la imagen para tratar de llegar a otros mercados te prestaste eso es lo que ella le está diciendo te prestaste el que no sabe quién es Jorge Rivera la nieve él es el que dice él es el que dice el perreo intenso acaba de comenzar aquí lo voy a poner aquí lo voy a poner porque el perreo intenso está próximo a comenzar cuando decía que ti me preguntó todo 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 hizo como que dale zumba vamos vamos decía bueno pero nada la hipocresía con esto es que no sé si fue antes o después esta historia aparece esta foto de esta historia de Danmark que pone no todo es trabajo saca tiempo para hacer lo que te gusta y la canción que se ve que está de fondo es me fui de vacaciones Bad Bunny me fui de vacaciones cabrón le estás tirando a Bad Bunny y entonces pero tú también te gusta Bad Bunny eso que esto está para que digan tú sabes la más la más esté ofendida porque denigran la mujer o whatever o que si te prestaste aquel o el otro mira Danmark en verdad póngase al día eso esa faera hablando de esa faera este pana este pana no la está pasando muy bien este pana no la está pasando muy bien vamos a ver este videito este videito antes de ponerlo este videito mucha gente diciendo que es viejo pero yo tengo mi teoría con este video dale play producción este video no tiene sonido no tiene sonido estamos viendo el videito aquí está la pana Yailin con un pana el pana le tiene las tetillas viste ahí agarradita que si o que para que no se vea están fumando buca y mucha gente dice que ese video es viejo que ese es DJ Sammy ok el ex de Yailin ok pero ponte el videito de nuevo ponte el videito otra vez el otro para decirte donde le vas a dar pausa son diferentes ah yo se lo que tu vas a hacer dale dale yo se lo que tu vas a hacer yo se lo que tu vas a hacer vamos a ver aviso cuando le de pausa déjalo correr déjalo correr cuando cambia la toma cuando cambia la toma yo sepa donde tu vas yo te conozco pero la gente mira para ahí la gente está diciendo que ese video es viejo que si los tatuajes mira los tatuajes ahí papi que la foto está vira esa imagen eso está pasando del otro lado esto está mira aquí se las voy a virar mira que clave poder le voy a virar la foto ese video está al revés viste y los tatuajes están en el otro lado la gente dice ah que no se le ven los tatuajes que se o que mira esas tetas no son las tetas que se son las de ahora de DJ Sammy cuando DJ Sammy era novio de ella esas son las tetas actuales de ahora de Anuel esas son las 2022 esas son las tetas 2022 las tetas y esa mira de la cara mira de la cara tú puedes ver que esa es la nueva esa no es Jailene la vieja la Jailene la vieja no se le veían los labios así la Jailene vieja no se le veían las cejas así ni las pestañas mira lo que dice el comentario mira lo que dice el comentario dice jaja jaja coño Anuel que cogí de pendejo te dieron que cogí de pendejo te dieron mi pana eso de singar a diario no funcionó jaja parece que tiene que singar mucho a diario no es uno al día no es uno al día ahora Kike ah Jailene la va a mirar y DJ Sammy entonces tiene fecha de 2021 ajá octubre 4 2021 pero yo pienso que eso está medio montadito como para tratar de ayudarla gente montando para ayudarla pero para ayudarla pero de que algo está pasando está pasando porque mírate este como yo no voy a leer todo eso la mitad la mitad es que yo no lo veo de aquí yo lo leo yo lo leo no ha hecho vete para el cara claro va a leer claro va a leer luego de la pausa dice como es de conocimiento de todos mis fanáticos los que pasan dos meses he estado de gira en Europa y quiero aprovechar este momento para agradecerle a todos los real hasta la muerte quienes asistieron a todos y cada uno de los conciertos gracias los amo tres doritos más tarde siendo responsable primero con ustedes y en un marco personal he estado pensando que necesito tomar un tiempo para recargar batería y enfocarme en reestructurar mi vida personal familiar y profesional con el enfoque de acabar mi próximo álbum que no he podido terminar debido a la gira en Europa por tal razón mi equipo y yo hemos decidido posponer la gira para más adelante en el 2023 mientras tanto voy a continuar haciendo lo que más me apasiona que es continuar lanzando buena música y seguir rompiendo ahí está 10 horas later so pienso que hay problemas hay problemas en el castillo hay problemas problemas en el casti hay problemas hay problemas en el casti hay problemas en el casti y tú sabes muy bien que la baby de les esta papi espérate espérate esta antes de que pongamos este video dejame hablarte un poquito esta pana Karol G ha hecho un media tour del pelo para cambiarse el color del pelo y que se yo desde que yo desde que yo vi lo primero que el primer post se va a cambiar el pelo y la van a pelar porque no importa de que puto color ella se ponga el pelo Yailin ya ha tenido el pelo de ese color porque ella se pone peluca de todos colores viste y que se yo todas se le ven cabronas exacto pero vino puso un montón de stories ella dijo que ya se fue de vacaciones en verdad los vi y eso en verdad las vacaciones que se como se las mandó unas vacaciones hija de puta apajé las de micrófono acá de frente ahí está unas vacaciones hija de puta de que la pasó súper cabrón que se yo pero en uno de los stories yo estoy seguro que esto no lo ha cachado mucha gente yo no he visto a nadie hablar de esto papi pero yo estoy duro en uno de los stories ella puso que caminó por la playa por por toda la noche caminó toda la noche por una playa sola escuchando esta canción y yo escuché la canción me dio curiosidad la fui a chequear la canción es una canción de un tal aquí la voy a poner porque no me acuerdo ahora mismo me cago en nada me da brain fart cada vez que voy a traer este es el nombre de la canción lo que no me acuerdo es el artista la canción se llama Glimpse of Me of Us Glimpse of Us se llama la canción y esa canción tú la escuchas papi es una canción súper mega triste es una canción que si tú le dedicas esa canción a una mujer es porque esa mujer tiene tu alma cabrón esa mujer tiene la vida tuya de que tú no puedes superar a esa mujer y tú lo que haces es que en otras parejas o whatever que tienes lo que haces es viendo a esa tratando de tratando de ver esa persona viendo en otra gente viste que no la está pasando mal dice que hasta que si la si la persona este ¿qué decía? que yo te voy a decir una cosa cabrón tú estás bien emocionado por esta historia cabrón porque yo la teoría mira el micrófono mío está prendido porque la teoría mía con esto es que yo sé que esos cabrones van a volver ellos van a volver después de todo este revolú de todo eso van a volver entonces claro se cambió el pelo de colorcito como reconstrucción ajá este es el color de pelo donde yo siempre he relajado con esto cuando las mujeres se pintan el pelo rojo flama papi ponte la ahí ponte la ahí rojo fuego pasión tuve un problema técnico con el videíto de Karol G pero nada aquí lo tenemos aquí lo tenemos el videíto de Karol G ay no se oye no se oye no se oye no se oye el video oye ella se oye o no tiene audio se ve bien no tiene audio se ve bien espero ella es hermosa se ve super linda se ve super linda yo creo que tengo ese videíto yo creo que me gusta ese color más que el otro color no el otro el otro me quedó mejor realmente el otro se veía mucho ella me me remind me now she remind me of a little mermaid a little mermaid under the sea under the sea este es mi primer video con el pelo rojo y yo estoy muy feliz y se los voy a mostrar en 3, 2, 1 ¡Uepa! ahí está ¡Uepa! con el pelo coloradito como le queda el chimba ese robo en ese pelo vamos allí yo entiendo un poquito porque se Magui habla así también Magui tiene ese lenguaje ese lenguaje ese ese acento se oye ese eso está super caro le play a esa cámara que está ahí encima y siéntate ahí a estar mirándome como si no, no, no prende la apagaste lo que tenía era que darle play ahí ya la moviste y todo el botoncito coloradito húndelo uh está corriendo los números ya pues siéntate siéntate venimos con nosotros ¡eh! 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 venimos con nosotros a Mr. Habibi Brian Pito ¡eh! que tarde pero seguro papi tres doritos más tarde tres doritos más tarde pero nada ¿sabes qué tenemos papi? tenemos reacción de la reacción de la chivirica chéquate chéquate este video y te da el play y yo soy muy feliz y se los voy a mostrar en tres, dos, uno ¡eh! ¡qué malo me estoy controlando! ¡eh! 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 ¿sabes que ese tipo tuvo un stand-door comedy en Claremont? Mami fue, mi mamá, 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 mi mamá fue, siempre me enteró tarde de esas cosas, me recuerdo, ¿no? Damn, well, they both got the same hair, man. Ya empezaron, ya empezaron. No, es que, es que Karol G se cambió el pelo, ¿lo sabías o no lo sabías? Yeah, yeah, yo lo vi. Pues se lo puso colorado y ya, pues, ya la gente mira este meme, todo original tiene su copio. No, 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 no se copió, es que no importa, se lo podía pintar de violeta, amarillo. De azul, del color que sea, y Yailin ha tenido el pelo de ese color ya. Pero mira lo que dice aquí, mira, mira lo que dice aquí, dice, ya empezaron los ridículos, Yailin usa peluca, hello, ha tenido todos los colores, le toca a Karol, está el calva, no me chave. No, por eso, exacto. Se hubiera afeitado la cabeza y eso Yailin no lo ha hecho, ¿viste? Pero este pana, este pana, este pana, este pana, este pana, este pana fue el que hizo, saludos a Justin, este fue el que hizo que Karol G se cambiara. Saludos a Justin. Saludos a Justin. Un poquito problema con tú, porque tú tienes pelo verde y yo tengo pelo verde. Y toda persona realmente piensa que yo tengo verde pelo porque tú tienes. Yo entiendo que no habla español. Eso no es el caso. No, 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 no. Yo un fan de Eagle. Yo un fan de Eagle. Y yo dyed mi pelo, mi pelo, yo dyed verde. ¿Cuántos años ago? Tú, dos años ago. Es Spanish. ¿Cuántos años ago? 5 mil pelo verde porque tú pelo verde y yo no quiero ello. Tinta, nada más. Tú puedo sacarla todo. Tú puedo remove la verde para tu cabeza porque puedo poner otro. Tú puedo coger la azul. Está bien sentido. Yo no quiero. Keep having verde hair con tuyo. Con tu. Por favor, sacalo. ¿Sí? Cógelo otro color. El pano está bien gufiado. Está bien gufiado. Perdóname. Porque yo. Parece que se le van a salir las lágrimas. Sí. Sí, ese es el. Pero no podemos, no podemos negar, no podemos negar que, que la pana, la pana Jailene era como el barato de las redes sociales este fin de semana. Ah, chau, a mí no me gustan las mujeres con el cuerpo hecho porque el ombligo se le ve funny, cabrón. Se le ve como que, no se supone que esté ahí. Se ve como que flat, maricón, ¿me entiendes? Y. A ella se le ve bastante bien, hermano. Pero se le desalto. El de ella estaba. Yo he visto. Hay unos que se ven bien malos. Y las letras también cuando se las hacen se le ven funny porque el pezón se le ve como que ese era el pezón de otra persona, ¿me entiendes? Y se los gafas. Ya no he puesto el pezón, ¿eh? Este. Pero vela, vela el truco. Le mangué el truco a Jailene. Jailene. Jailene en la foto siempre deja o las piernas en el agua o se pone pantaloncito. Eh, no me digas que esa hay tres en tenis, cabrón. No, no. No, no. Es que las patitas de ella son flaquitas, ¿viste? Y eso no hay forma de... Sí, pero supuestamente ahora se va a hacer las batatas o algo así. Pero y eso también se hace en las... Se hace. A mí las batatas se hacen. En serio. Cabrón, look it up. Búscalo, búscalo. Búscalo en Google. What the fuck are you, de verdad? Oh, marieca. That's crazy. Pero y los murlos. Pero los murlos tienen que... No, los murlos se cagó en la ropa. La patata, sí. La patata se le pone implante debajo del músculo como tal. Watch. Sí, pero como quiera va a decir que esta pierna, esta parte de la pierna súper finita. Y el murlo va a parecer un walking stick. No, pero no es esa. Es la batata. Es como que de la batata para abajo... El calf. El calf. El calf. Yeah, but either way, she'll have a nice calf, but she'll have this shit right here that looks like a too thick. Yeah, but no. Ella no tiene ca... It ain't my fault. We gonna talk about that shit. We gonna talk about that shit. Está rompiendo, está rompiendo. Está rompiendo. Dígan lo que quieran decir. Yaelin está rompiendo. Pero otro pana que está rompiendo para esto, para la gente que le gusta las WWE. ¡Sí! La lucha libre. ¡Sí! ¡En la lucha libre! ¡Eh! ¡Que la dice! El pana este Logan por papi. Este fin de semana rompió. Mira estas fotitos aquí, papi. Se ve luchador fuller. Sí, está Rockstar. Se ve Rockstar. Hizo para de... Hizo para de... Hizo llaves cabrona. Aquí voy a dejar corriendo un videito. No lo tenemos a la mano, pero voy a estar corriendo un videito. Hey, yo tengo que hacer algo con mi vida, maricon. I gotta become a wrestler or something. What the fuck? Everybody doing some sh**, nigga. Pero cabrón, Maverick, Logan, ¿cómo es? ¿Cómo es que se llama? Paul Maverick, qué sé yo, cómo es el carajo. Paul Maverick. Nada, gente, si ya llegaron, si llegaron hasta aquí, vamos a dar las gracias por llegar hasta aquí, vamos. Oh, oh, tenemos, tenemos, tenemos algo, tenemos algo, una exclusiva, una exclusiva, papi. Encontramos ya el contrincante perfecto para Gallo de Produce. Toma atención, toma atención, toma atención. ¡Gallo! ¡Gallo! Encontramos un contrincante que quizás este contrincante siga a Save Produce y quizás lo pueda vencer, aunque tenemos nuestras dudas. ¡Vamos, vamos, vamos a ir! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Gallo! ¡Rallo! ¡Tú, tira la otra! ¡Tirá 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 la otra! ¡Yo! Yo, ¿qué tal con mi mamá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo! ¡Yo! Yo, un día yo vi un meme de eso, bro. Era un tipo y tenía como que la mano de corchita un prieto. Mamá, ¿y es choc? Y el n***a en el background, es como, ¡Oh, s***! ¿Quién está llenando? ¿Quién está llenando? Y el n***a se llenando en el aire, brad. ¿Ve? Tiene un pequeño cabello, es como un dinosaurio, brad. ¡Oh, s***! ¡Nada, nada, gracias! Si llegaron hasta aquí, ya con eso nos vamos a ir viendo. ¡Muchas gracias! ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias! 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 Con nuestro tubo ¡Maggie! que fácil yo that shit is funny as hell this nigga she said always save my government here you